Mucho es posible, pero fuera y en realidad fue que sí, hasta la camineta, es de ahorita, más tiene como que trabajar, pero pues no estamos apoyando de tres, cuatro, cinco y cinco. Y ya está, y ya está, y ya está. 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 Y yeah. Y ya está. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.